¿Qué es el caso de esta persona? ¿O era una riña con alguien que todavía no hemos identificado? Después ya esa investigación la tiene el Ministerio Público y el DICRIN. ¿Se le han encontrado algún tipo de sustancia o algo? El DICRIN tiene esa información y la Fiscalía. Envió la patología forense. Ah, y NACIF, perdón.